¡Suscríbete al canal! 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 que me apoya mucho en esto que trabaja a turnos, quiero decirle a los compañeros que ella trabaja a turnos, tengo tres niños a mi madre, que nos ayuda muchísimo desde aquí un beso muy fuerte para mi madre, a mis suegros que están todos los días allí apoyándome yo quiero decir que es verdad que viajo mucho pero tengo un apoyo familiar muy grande, a mi hermana también quiero hacerle un guiño, que me riñe muchísimo que me está todo el día diciendo tal, pero que me apoya que yo en esta lucha tanto familiar, mi familia quiero decir, mi madre mis hijos, mi mujer, mi hermana tanto como la familia de Jusapol estoy siendo muy querido, la verdad es que me siento muy agropado por todos y es lo que cada día me hace levantarme por la mañana y decir, hay que seguir porque estamos muy cerquita de conseguir la equiparación salarial Mira Jandro, llevo viajando ya esta semana, el domingo por la tarde, a las 6 de la tarde salí hacia Badajoz estuve en Badajoz, estuve en Cáceres todo lo que hago es cada día, estoy por la mañana en una provincia y por la tarde en otra los viernes suelo irme a casa por las tardes viajo por la tarde para llegar y estar con los niños pues el sábado y el domingo pero bueno, hoy en día en este momento estoy en Bicalbaro estoy aquí con los compañeros de Madrid estamos charlando ahí unas cosas para las elecciones del día 19 y ahora regresaré esta tarde para Asturias llegaré sobre las 4 de la tarde y el lunes por la mañana vuelo para Barcelona donde esta semana tengo en Barcelona y en Gerona el lunes, el martes en Lérida y Tarragona el miércoles voy a estar en Telo y Castellón el jueves en Valencia y Alicante y el viernes en Murcia luego regresaré para Asturias sin decirte Jandro que las vacaciones mis vacaciones y los asuntos propios de este año los estoy dedicando a viajar por toda España solo, es verdad bueno, con los compañeros y a explicarles a todos ellos bueno, el programa lo que queremos hacer estas líneas rojas o sea, que mis vacaciones de este año son muy distintas las vacaciones y el asunto propio Jandro pero se han gastado todos viajando con los compañeros yo soy un enamorado de José Poli y te voy a explicar por qué yo tengo para mí es un amigo es un hermano del otro digo de corazón y desde aquí le voy a mandar un abrazo muy fuerte y es a Joyanes Joyanes es de las personas que yo más quiero en mi vida me gustaría que lo sacaras porque esto se lo dije varias veces pero quiero decir se lo es desde aquí y para que lo oiga todo el mundo Joyanes eres mi hermano de corazón de verdad entonces a partir de ahí un día me llama y me dice oye Chima mira, hay una cosa que se llama Jusapol que es la Unión de Policía Nacional y Juárez Civil yo creo que esto está entonces nos fuimos nos tomamos una cerveza hablamos de motos porque los dos estamos en el mismo club de motos tenemos esas motos que son raras que el que entiende de motos dice que no valen para nada pero bueno a mí me gusta mucho porque es mía son unas Harleys y bueno la verdad que hablamos de motos y me hablamos de Jusapol a partir de ahí sí es cierto que yo vi esto creí en el proyecto fui a Palencia me presentaron a Miguel a Nathan, a Miguel vi que el proyecto era súper interesantísimo vi que era lo que necesitábamos y empecé a luchar a luchar con ello todas las manifestaciones todo lo que se hizo hasta ahora que fue muchísimo entonces para mí hubo dos cosas que me llegaron al corazón que fue las injusticias en este caso contigo Jandro y con Chema yo no pude entender cuando se quema la foto del rey en cualquier provincia de Cataluña y se dice que es libertad de expresión y en cambio por decir chupa del frasco Cadasco te meten 15 días o por contar una pancarta y decir compañeros algo lo estamos haciendo bien porque las mazmorras del Ministerio Interior algo se está despertando otros 15 días lo vi justo a partir de ahí Jandro fui a apoyar tu expediente como no ya te conocía ya seguía tus vídeos ya en la manifestación de Barcelona hablamos y entonces quise irse hincapié y te lo agradezco de corazón que hubieras subido a una manifestación de Asturias la verdad es que llegaste allí es verdad que te presenté a todos los políticos regionales sobre todo para explicarles la injusticia que habían cometido contigo que para mi entender fue muy grande luego alguien alguien que aquí en Cusapol yo siempre lo digo está lo mejor de la Policía Nacional y la Guardia Civil y somos lumbreras la verdad entonces alguien sacó esas caretas de decir todos somos Chema todos somos Jandro entonces en esa manifestación pusimos tu careta ¿sabes? y todos se enamorjando en aquel momento yo te pedí te pedí de verdad que subieras al escenario más que nada por el hecho de que yo te conozco y compartí muchos datos contigo hablamos muchas veces pero lo que quería era que te conociera la gente que efectivamente vieran que había un Jandro como también se lo pedí a Milano cuando Milano fue a esa manifestación me dije mira Milano solo te voy a pedir una cosa haz lo que quieras pero solo te voy a pedir una cosa y es que te subas a la manifestación para que la gente diga es verdad que Milano existe que no son de cartón que es verdad que son policías pues a ti Jandro te pedí lo mismo la gente se quedó encantada contigo tengo que agradecerte el esfuerzo que hiciste porque yo que ahora estoy viajando por todas las provincias veo que es un esfuerzo muy grande pero muy gratificante seguimos con tu expediente lógicamente cuando estemos en el consejo meteremos mucha más fuerza con eso y si quiero decirte aquí quiero decir a todos los compañeros que lo están escuchando tu expediente el estudio y el de Chema está en el contencioso cuando ese contencioso nos salga favorable porque lo va a salir va a salir favorable estoy convencido a partir de ahí emprenderemos acciones legales contra el instructor y contra el sancionador de ese expediente porque es injusto desde JUPOL tenemos una cosa muy clara las ilegalidades no las vamos a permitir y se va a ir a judiciar contra el que instruye y contra el que sanciona quiero dejar bien claro con que el que instruye es indistinto de la escala que sea escala básica escala de subinspección escala ejecutiva o escala superior el instructor que instruye a sabiendas de una causa injusta y el que sanciona a sabiendas de ser que es una causa injusta lógicamente tiene que acabar en los juzgados y ahí acabará Jandro así que tranquilo que JUSAPOL JUSAPOL lo que dice esta camiseta está contigo y con Chema a muerte y hasta el final mira comentarte Jandro que por supuesto para todos los policías tú y Chema son experimentados pero para la Guardia Civil está Javibi que lógicamente desde JUSAPOL que es la unión ¿sabes? no nos vamos a olvidar Javibi tiene todo nuestro apoyo nuestro respaldo igual que vosotros y lógicamente vamos a estar con él hasta el final y vamos a hacer lo mismo todo aquello que no se someta a la legalidad iremos donde tenga que ir ¿sabes? ¿sabes que nosotros la nuestra unión de Policía Nacional y Guardia Civil vamos hasta el final y te vamos a apoyar a todos los compañeros que han sido sancionados tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional y justamente irán y terminaremos todos con acciones legales mira Jando quiero comentarte que yo soy de esa generación del EGB soy de esos afortunados que estudiamos con el EGB que estábamos con los dibujos de Heidi de Marco todas esas cosas y luego tuve la verdad la suerte de vivir temporadas con mis abuelos maternos tenía muy buena relación con mis abuelos paternos y con los maternos pero especial con mis abuelos maternos son de una aldea de grau una aldea pequeñita y bueno allí pues había lo que era un pueblo había vacas había conejos había cerdos entonces viví todo eso quiero mandarle un guiño muy especial a mi abuelo a mi abuelo David no puedo hostia no puedo a mi abuelo David ¿vale? mi hijo mayor se llama David por él me enseñó muchísimas cosas me enseñó junto con mi padre a diferenciar lo que estaba bien de lo que estaba mal ¿vale? y entonces es un referente y es lo que yo hago todos los días en el bolsapol entonces quiero darle mandarle un beso muy fuerte allí donde estén los dos decirles que es un apoyo que a mi me están dando todos los días para seguir con esto y bueno no quiero ponerme triste ni me alcohólico quiero seguir contándo más cosas de mi vida quiero deciros que con 19 añitos me marché a hacer el servicio de Itana Melilla porque allí ya mandaban los galones y no los cojones ¿no? entonces ves que todo cambia muy rápido tuve unas experiencias muy buenas en Melilla la verdad empecé a ver que la vida jerárquica empecé a darme cuenta bueno pues que yo tengo un recuerdo muy bueno del servicio militar a partir de ahí me licencié y ya fue cuando me paré para la policía soy de la octava promoción de Ávila soy del año 92 allí luego cuando salimos de prácticas por aquel entonces había lo que era la operación verano y entonces todas las prácticas con la operación verano fui a Barcelona ciudad me tocó muy divertido la barceloneta la zona franca era aquello de llegas con 21 añitos y subes al BX no sé si os acordaréis seguro que los que sois de mi generación hasta acordáis del tal botórizón y del BX a mí me tocaron los dos ¿no? te subías a la que al BX y todo eran llamadas y decía joder me me sentía tremendamente orgulloso de ser policía creo que es junto con la Guardia Civil que me imagino que es exactamente igual de las mejores profesiones que hay en el mundo ¿no? entonces a partir de ahí fui a acabar el resto de las prácticas a Llora de Mar donde claro ya era un pueblo más pequeño y bueno acabé las prácticas como mi ilusión siempre era la UIP yo cuando entré siempre quisiera la UIP estuve cinco años en la primera UIP en Madrid hice el curso de oficial estuve un año en la Comisaría General de Seguridad en la Unidad de Protecciones Especiales ahí estuve un año y luego pedí la vacante de la UIP de Oviedo estuve otros cinco años y medio donde viajé muchísimo conozco prácticamente todas las provincias de España aparte de por viajar ahora con jugón ¿sabes? ya lo hice en su momento con la UIP la cual tengo muy 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 buenos recuerdos de esa época luego ascendí a su inspector me fui destinado a Murcia y me estuve un año como latinos cuando era ministro a Asuntos Exteriores me dio la posibilidad de viajar por el mundo de ver las distintas culturas y la verdad que muy bien luego acabé en Asturias donde estuve en los setas de noche pasé a la UPR me pasé de las motos y luego ya fue cuando mi padre pues se puso pachucho el pobre y entonces me fui a la Brega de Amor y donde estoy destinado actualmente hasta que Joyanes me llamó un día me habló de Jusapol yo tenía una vida tranquila y ahora no tengo ni vida ni tengo nada de ajedro pero lógicamente estoy muy muy contento de la verdad muchísimo y sobre todo del éxito que vamos a sacar el día 19 la verdad es que con esta entrevista que ha sido muy muy amena la verdad si me permites voy a girarme un poquito para vernos un abrazo un abrazo eres un fenómeno quien te ha visto y quien te ve Chema porque hace dos días macho vale sí subinceptor o sea a sus órdenes de siempre pero tío que mira donde estamos en un puñetero camerino de a saber dónde dedicar y luchando macho por cambiar el sindicalismo policial la historia 30 años de inactividad policial y de cortelas políticas y demás tío y una persona como tú macho que recae en peso brutal porque hay que decirlo recae mucho peso sobre ti ahora tienes una responsabilidad de la hostia y ahora sí que te voy a pedir de todo corazón que jures y esto te lo digo como compromiso fíjate como amigo parece mentira los amigos te van a llorar aquí te viene tío por favor te lo pido yo confío plenamente en ti necesito que se lo digas también a la evidencia y si alguna vez fallas que este vídeo sea el mayor de tus males porque tú ten en cuenta lo que te va a caer ahora por favor jura sobre la policía que no eres corrupto que no vas a ser nunca que eres incorruptible y esa conciencia que yo tengo en ti que la vayan todos los demás y que esto una vez que hayas dicho que sí ya sabrá que va a caer sobre ti en el caso de que falles mira Alejandro voy a jurarlo voy a jurarlo por favor por esta camiseta que es la Unión de Policía Nacional de Guardia Civil os juro que no nos vamos a corromper os juro que vamos a cambiar esto ¿vale? que no vamos a entrar a embajadas a todo lo que hay hasta ahora porque eso fue lo que nos llevó a 30 años de miseria lógicamente yo por lo que lucho yo tengo 3 hijos y como muchísimos de otros hombres me están aquí y yo me sentiría orgulloso porque mis hijos fueran cualquier nacional o cualquier me sentiría orgulloso de verdad y me sentiría orgulloso de que mañana cuando Dios quiera y esté ya jubilado y esté sentado en un sillón pues que alguien pueda decir mira tú has aportado un poquito para cambiar esto eso es y por supuesto que no nos vamos a corromper te lo prometo te lo juro a ti que lo vea todo el mundo no nos vamos a corromper y vamos a luchar hasta el final por nuestra equiparación salaria que sepas que si alguna vez te corrompes te destruirá este vídeo aquí lo tenéis o sea que tenéis lo claro que lo viva también que no no y viva esto como voy soy un vocal al consejo de la policía a partir del día 3 para hacer campaña electoral todos los vocales al consejo todos los vocales al consejo están liberados ahora entonces a partir del 3 al 19 ahí tengo liberación antes estuve con mis días de vacaciones con mis días de asuntos propios yo siempre preguntaba mucho ¿cómo viajas tanto? mira yo lo que hago es cuando os hago de trabajar a las 2 y media todas las provincias que me quedaban con una media de 2 horas y media 3 cogía el coche iba me reunían los compañeros y volvías entonces si es verdad hice muchos kilómetros pero me llevo el cariño el cariño de todos los compañeros sí quiero decirte que para mí dejándolo aquí hubo momentos que los tengo guardados en mi corazón uno de ellos fue cuando fuimos a Bilbao la primera manifestación que hicimos en Bilbao llegamos éramos unos poquitos al principio y nos veíamos ¿sacamos la bancarta? claro por supuesto tratamos a sacar la bancarta vosotros sabéis por el miedo tú sabes lo que es llegar en Bilbao la primera manifestación de hueles civiles y de policías y de democracia y poder llegar allí y decir esta es vuestra policía ¿sabes? y había gente que nos insultaba chacunas, penas y tal, tal otro nos aplaudía Alejandro la verdad y yo me sentía orgulloso yo cuando se pusieron todas las manifestaciones dije yo voy a asistir a todo el país vasco sobre todo en homenaje a esos compañeros que fueron queridos en la toda esa condición yo sé que si bien nos pudieran ver que sé que nos están viendo estarían orgullosos de lo que José Paul hizo que es salir en sitios muy complicados ¿sabes? a decir que tenemos que tener los mismos derechos económicos y superlaborales que el resto de las cuartas autonómicas y esto perdóname que te corte tío porque me hace sentir mal porque justo la de mi novia fallé buena cosa es verdad que luego intenté remendar con los vídeos que yo pude hacer hablando y haciendo referencia a eso y tal pero justo esa a Barcelona fui pero a la del país vasco bueno pues temas laborales y tal y económico porque es que lo máximo a poner ese sacrificio económico claro que vale que hay otros que tienen partidas económicas pero ahí ni tenemos ninguna nosotros movíamos siempre con el apoyo de los compañeros yo es verdad que estuve en Vitoria estuve en Bilbao estuve en San Sebastián estuve en Pamplona estuvimos en todo el sitio complicado esas las tenía marcadas las de Barcelona todas las de Madrid la de Barcelona cuando lo pasamos cuando fuimos agredidos cuando vimos que la gente estábamos rodeados por los independentistas y en este momento estábamos aquí con toda la ejecutiva de Jusapol y estábamos recogiendo las cosas y veíamos como venían que yo me acuerdo que íbamos hacia el coche y nos insultaban me hice un directo me hice un directo en el móvil porque tenía miedo a no salir de ahí y dije que se quede grabado por lo menos si me linchan que se quede grabado la verdad es que fue tal otras cosas que tengo muy amada que para mí es una experiencia que he sido olvidada Alejandro fue la marcha de Asturias a Madrid caminando fue una ida de Castilla lógicamente las ideas de Castilla son muy duras cuando vengo a contarme la casa pero sí que me siento orgulloso de haber hecho esa marcha de todos los vídeos que hacíamos en homenaje hay uno mira hacíamos todas las mañanas cuando nos haríamos un vídeo apoyar a bueno a los compañeros que estaban pasando malas rachas pero hubo uno en concreto que a mí me hizo repensar mucho y fue de nuestro amigo Fede Guadalajara Fede te mando un beso jonde eres un máquina y me dijo una cosa y aquel dije mira Fede hago este vídeo lo que me pidas y me dijo Fede Gemma por favor dedicar este vídeo a mi madre porque está pachucha y dentro de poco no nos conocerá y no nos acopará Fede tienes tu vídeo y lo que haga falta y bueno no vamos a contar unos melancólicos porque esto es brutal pero quiero decirte que fueron muchos pasos muchos kilómetros muchas experiencias Fede, carros un palazo de la leche y ya te quedo ahí residencia efectivamente quiero decir hijo de como rapeas yo te tengo rapeando la noche quiero decirles que esa fue la logota muy 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 bonita fue el ILP el ILP de la noche de la Vigeria nos lo pasamos bien que hacía frío pero fue una noche espectacular igual que la subida al Taide que tú y viste te voy a contar la reglota del Taide empezamos a llegar a la cumbre y digo coño que mal huele aquí se va meando la gente guau macho te lo juro digo hostia puta que mal cada día peor de que mal huele pero a orina que va macho era la azufre que desprendía el volcán ya cuando yo arriba digo bueno pues es que huele el volcán de la hostia te fue encantando y sin aire cuéntame recordad que salimos a las 5 de la mañana con 4 o 5 grados bajo cero que íbamos con aquella luz que fue muy duro y cuando llegamos a arriba estaba con un no sé si conocéis a un es un sabor de pequeñito que corre mucho es un beso muy grande desde aquí pues llegamos a arriba y que íbamos como si decapando como las cebollas y entonces la casita de Jusapón iba abajo y dice vamos a abrirnos la casita de Jusapón y hacer un pico y hacía tanto frío que estaba ahí con el teléfono así y yo le dije mira acaba pronto porque vamos a morir con G2 y esto no lo va a perder la verdad es que bueno mira intenté con el palo selfie subirme al pico del teide y girar del viento y el frío que hacía la cámara el estabilizador se me daba vueltas no pude hacer lo más o sea todo el sacrificio de dos días subiendo para que arriba me pañase increíble fue muy duro y lo más duro que he hecho hasta ahora y luego también Bruselas fue muy bonito yo quiero decir que que todo lo que hemos hecho todas las manifestaciones que se han hecho fueron espectaculares yo no te puedo identificar de otra manera que no sea con esta camiseta te cuento la última anécdota en la memoria de esto mira te camino a ver a Jolanes a Asturias por lo sucedido y tal que mando por cierto un besazo muy grande y otra opción Urry paró en una gasolinera con Cristian y conmigo que íbamos en un coche los tres para arriba y dice el cabrón decete de Urry ¿qué queda haciendo el tema? dice vamos a comprar pan vamos a comprar jamón y toda la leche bueno pues nos hizo de nuevo bocadillo yo iba conduciendo Cristian y de atrás entrevistándose con la radio es que fijaros como vivimos ¿vale? para que veáis un poquito y en todo esto de camino a Asturias y mientras Urry haciendo bocadillos en el coche que me dejó todo el coche para arriba bueno pues ahí abre moncata y dice voy a joder a Cristian entonces cogía el trozo de jamón con el plástico le hizo el bocata con el plástico se lo dio y me miraba diciendo vamos a acojonar de la risa pues tengo esa grabación que algún día la sacaré para que veáis a Cristian que habría comido plástico claro solo ya darte las gracias pero no gracias a ti que me dejeses un minutito para decir mirad estas pulseras que yo llevo muy orgulloso esta pulsera la tenía en su muñeca Brenda Brenda era la hija de Jodianes vale en el ambulancia se la quitaron y se la dio a su padre Brenda muchas gracias por llevar esta pulsera todos los días y este es donde estéis en mi salud con mi máximo cariño y respeto lanzando lo primero un beso al cielo y un fuerte abrazo a la familia y a Jodianes no quisiera despedir este vídeo sin recordaros a todos que el gran Chema y aquí le veis tan humano y cercano posiblemente sea a partir del 19 de junio el policía nacional más importante de toda España solo por debajo del ministro de interior del secretario de estado de seguridad y del director general de la policía y como podéis ver Jusapol lo lleva en el corazón nadie nos va a poder representar mejor